Denunciar al vecino. Esa es la petición que han hecho desde la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en la que es titular Gloria Calero, y la Consellería de Justicia de Gabriela Bravo. Una petición que ha levantado controversia en el sector político valenciano. Hemos conocido las últimas intenciones del Consejo de trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana la intención de denunciar a los vecinos, a los ciudadanos en definitiva, que cometan actividades o actuaciones al margen de la ley con motivo del COVID-19. Es lo último que podíamos esperar. Estas intenciones son más propias de un Estado policial y muy impropias de un Estado social y democrático de derecho que se presume que existe en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, no es de recibo que intenten transmitir a la ciudadanía responsabilidades que solo a ellos, como Gobierno de la Comunidad, les compete. Desde Vox estamos totalmente en contra de estas medidas que lo único que pretenden es enfrentar nuevamente a los ciudadanos unos con otros ahora pidiéndoles que denuncien a sus vecinos y compatriotas. Lo que de verdad tiene que hacer el Gobierno del Botanic es tomar las medidas sanitarias oportunas para confinar a la población que esté infectada, que tenga coronavirus, y dejar que el resto de la población salga a trabajar para mover nuestra economía. Y no puede pedirle a los españoles que se enfrenten unos con otros porque la labor de la Consellería de Justicia es pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad que venen por la legalidad y no a los vecinos de nuestra comunidad. Incluso entre sus propios socios de Gobierno. Esa es apelar a la responsabilidad, ya que si yo estoy viendo que en una casa están entrando 30 personas y están poniendo en riesgo su salud y la de la comunidad, pues en un momento dado pueda llamar a la policía y decir, me parece que aquí está pasando algo raro. Y otra cosa es esa expresión de no tengas miedo en denunciar a tu vecino. A mí no me parece una frase afortunada porque genera esa especie de caldo de cultivo de caza de brujas y entonces además acabaremos denunciando al vecino que nos cae mal, al que nos cae bien por supuesto nos uniremos a la fiesta. La postura de la delegación del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana a la hora de pedir que se denuncie al vecino que incumpla con el toque de queda o con las medidas ha levantado ampollas no solo en el sector político sino también en la ciudadanía, ya que no ve con buenos ojos esta iniciativa. Como caza de brujas lo describe Mónica Oltra, vicepresidenta del Consej. A ver, tal como así, pero sí que creo que al final es responsabilidad de cada uno y tú tienes que hacer lo que al final es bueno para el resto, no puede ser que hagas lo que te dé la gana y el resto esté cumpliendo las normas como es. Si no tienes confianza, sí, pero yo a mis vecinos no tengo valor, prefiero decírselo yo, que están incumpliendo. Es muy duro, o un vecino, si no le conoces. Es lo que yo pienso, que a veces no tienes el valor de denunciarlo por la amistad. Pues no me gusta, no me gusta nada. ¿Por qué? Creo un ambiente muy... de enemigo, de ser enemigos del 8, pues no me parece bien. A mí no me parece correcto que cada uno sabe lo que tiene que hacer, sí. Mientras la Generalitat pide no tener miedo en denunciar a la policía, ya que considera que la coordinación es necesaria para evitar que estas personas insolidarias no actúen libremente, simplemente otro sector de la población la ve como una vulneración de la convivencia cívica.